Payaso ¿Qué quieren? Es Jolly 100 de Twitter Buenas, ¿qué ranking de más buena a menos buena se os quedaría con estas series? Fargo temporada 1, Los Sopranos, True Detective temporada 1, Breaking Bad y The Wire Ah, por eso te digo que... ¿Y por qué me pones Breaking Bad entera y de Fargo y Los Sopranos solo temporada 1? Ah, pues mira, pregúntaselo a ella Pues... ¿Sabes? No me vengas con mierdas A ver, haz tú el ranking rapidito No, yo no tengo que hacer ningún ranking Sí, sí, sí Tú eres el seriadicto, ¿no? No, tampoco No No Están todas muy bien Y las vemos enteras, ¿vale? Jolly 100 Porque a lo mejor has puesto Fargo temporada 1 porque no has visto las otras ¿Vale? No me vengas aquí con... Aquí, para hacer las preguntas también hay que currárselo Claro, claro, claro Estoy como... me enfadado Sí, estás ahí... me enfadado Estás como violentado, ¿no? Sí Estás violentado Venía contento, pero... me habéis jodido el programa